Necesitamos un metro de tela deportiva con estiramiento, medio metro de forro, tijeras y alfileres. Puedes comprar el patrón en el link que está en la descripción. Con la tela doblada corta dos piezas de los leggings, una pieza de la pretina y una pieza del bucet. En el forro corta una pieza de la pretina. No te olvides de marcar los pellizcos. Vamos a tener dos piezas de las piernas, una pretina, una pretina en forro y un bucet. Une con alfileres uno de los lados largos del bucet con la entrepierna trasera. Y cóselo con overlock. Ahora une las dos entrepiernas traseras y cóselo con overlock. Une con alfileres la entrepierna delantera y cóselo con overlock. Une con un alfileres la costura de la entrepierna delantera con el pellizco del bucet trasero. Une con alfileres todo el resto de la pierna y cose de tobillo a tobillo. Une con alfileres. Une con alfileres. Dobla las pretinas a la mitad y cose las orillas Esta costura será el centro trasero y el pellizco será el centro delantero Una con alfileres ambas piezas con los lados correctos hacia adentro emparejando la costura trasera y los pellizcos delanteros Cose la cintura con overlock junto con el elástico Une con alfileres la pretina a los leggings emparejando la costura de la pretina trasera con la costura trasera de los leggings Y el pellizco delantero de la pretina con la costura delantera de los leggings Únelo con overlock Por último para hacer la bastilla dobla dos veces hacia adentro la orilla de los tobillos Y cóselo con zig zag Música Gracias por ver el video.